Ah, no, a ver, no hagan trampa. ¿Cuál trampa? Hay que decir nombre, canción, tal. Claro, todo lo que puedas. En ese plan se van a poner. Todo lo que puedas dar de información. Perfecto. Órale, va, órale. Por tus fugidos nos cacharon. Es lo más que puedas. Tómala. Hazme tuya. Eh, Good Thing, Find Young Cannibals. Punto para Jordi. ¿Por qué dijo Good Thing? Pero yo dije Good Thing, Find Young Cannibals. Ah, es primero el nombre de la canción. No, 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 es lo más que puedas. Pero lo más que puedas, nada más, o sea. ¿Cómo estación? Too Shy Callagugo. Punto para Marcos. Muy bien, uno a uno. Tómala. ¿Listos? Va. ¿Listos, venga? Relax, don't do it. Relax. Relax, Frankie goes to Hollywood. Ah, no, a ver, no hagan trampa. ¿Cuál trampa? Hay que decir nombre, canción, tal, productor. O sea, hay que ver todo lo que puedas. En ese plan se van a poner. Todo lo que puedas dar de información. Perfecto, suéltala, cabrón. Órale, órale. Manas. No. Este... Ay, caray. ¿Es español? Este, Enanitos Verdes, eh... Eh... Guitarras Blancas. Por tus fugidos nos cacharon. ¿Cuál era, cuál era? Luz de Día. ¿Luz de Día, Enanitos? Sí. Panamorama, este... Ah, Minas. Punto para Marcos. ¡Oh! Es Susurio, Phil Collins. Punto para Marta. Bien. Muy bien. Este... Por tus fugidos nos cacharon. No. Maldita vecindad. No. En Anitos Verdes. En Anitos Verdes ahora sí, Guitarras Blancas. No, no, tampoco. No, no, no. Rayando el sol. No. Los amantes de Lola. Ajá. Este... Hazme tuya. ¿Estás diciendo el nombre de la canción o estás hablando con tu esposo? Débale tu sangre. Nadie es a la sangre. Débale tu sangre. Qué gran rola. Qué gran rola. Anelito. Pues eso es Eurodance, no te lo manejo. ¿Jazz? Yazoo. Ajá, Yazoo. Yazoo, imagination. No. Situation. No. Oblivion. No. El primero que escuche el coro. Don't go. Don't go. Bien, muy bien. Punto para Marta. Ok. Muy bien. Te pusiste bien loca. Este, solo estéreo. Este, tercera americana. Medio y medio. Y yo dije, medio y medio. Listo, va. Gold Spandau Ballet. Punto para Marta. ¿Y qué? Yo no, porque no oye bien. No, no, no. Sí, no, no, no lo sé. Este, el final, Rosos Ocultos. Punto para yo. Ah, es buenísimo, esa canción. A ver. Ah, good life in your city. Punto para Marta. ¿Y la conoces, chiquete? ¿Y la conoces, papá? No, estás muy cabrón. Estas son puras mentiras. Estas son puras mentiras. Amigos incibles. Estas son puras mentiras. Este, cabrón. Este, I, Michael Jackson. Pretty Young Thing. Sí, güey. Oh, tal amo. Es tu canción favorita. Es mi canción favorita. Onde la sabías. Me apendejé. Estos, va. Este, Jessie Joy, este, Espacio Sideral. Sí. Sí. Va. Es de Gloria Laura Brannigan. Junto para Jordi. Madre santa. Se ha ido para el Dura Duran. Junto para Marta. Bien. Sueños compartidos, Laureano Brizuela. Güey, hay un Laureano Brizuela. O sea, ya está salido de la cárcel. Ya está salido de la cárcel. Nos llegamos. Tienen que hacer contacto para él. Este, how will I know Whitney Houston. Junto para Jordi. Mira, está pesado. Ay, es buenísima. Se murió Whitney. Mi gorda, Dora. A mi programa todo. De tanta lata que le dio. Y acabamos con última. Este, pop of the jam. ¡Se está saltada! ¡Se ha sostenido el productor gana! ¡Sí! ¡Ah, es muy bonito! ¡Ay! Lo voy a decir. ¡Gracias por ver!